Fueron recapturados en el municipio de Lebrija, Santander, los hermanos Ezequiel Vargas Castro y Daniel Arturo Vargas Castro. Una tía de la niña, Solila Cirley Dayana Cardona Fontalbo, de tres años, también fue capturada en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Estas personas están implicadas en el secuestro de la menor, en hechos ocurridos el pasado 1 de junio en el municipio de Santa Rosa. En las últimas horas, el gola de la policía, logró la recaptura de los hermanos Daniel y Ezequiel Vargas Castro. Estas personas son los autores materiales del secuestro de una menor de tres años, en jurisdicción de Santa Rosa, sur de Bolívar, el fin de semana inmediatamente anterior. Inicialmente estas dos personas, quienes son los autores materiales del secuestro, habían sido capturados en flagrancia al momento del rescate exitoso de la menor el día sábado en horas de la noche. Fueron presentados ante audiencia de control de legalidad, ante una juez, la cual decretó ilegal las capturas y ordenó la libertad inmediata de estos peligrosos delincuentes. En menos de 24 horas fueron nuevamente expedidas tres órdenes de captura, dos de ellas contra estos dos ciudadanos y una tercera contra una tía paterna de la menor, quien sería la determinadora de este secuestro. Los sujetos identificados como Ezequiel Vargas Castro, de 33 años, y Daniel Arturo Vargas Castro, de 20 años, habían quedado en libertad el pasado 4 de junio, luego de que un juez de control de garantías declarara irregular la primera captura que les hizo el gaula durante el operativo de rescate de la menor, registrado el 2 de junio, un día después del secuestro en el corregimiento de Buenavista. Luego de estos hechos, las autoridades reunieron nuevas pruebas y se las presentaron al juez para que éste emitiera las órdenes de captura y con la documentación en regla, los uniformados se dirigieron a la casa donde se escondían los sospechosos. En las investigaciones que han adelantado las autoridades hay varios elementos claves para esclarecer los hechos. La policía presume que la tía de la menor, que también fue amarrada en el momento del secuestro, es la autora intelectual del delito.